Bueno, muy bien, estamos en el Club Sport Salto, acá con Seba Olmos, siempre a cargo de los chicos, a pura práctica en esta linda tarde. Bueno, contanos por qué sabemos que en esta semana arrancan los más chiquitos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar, siempre nos acompañan. Sí, esta semana arranca lo que es Escuela de Fútbol. La semana pasada terminamos con los entrenamientos de verano, que fueron bastante recreativos y respetando los protocolos que nos exigían desde la Secretaría de Deporte. Y bueno, ya una vez que terminamos eso, por suerte ya podemos comenzar con lo que es la escuela. Y bueno, nos viene bárbaro para que los chicos empiecen nuevamente con su grupo a interactuar entre ellos. Exacto. Veo la cantidad de chicos que vienen, o sea, ¿hay muchos inscriptos también para los más pequeñitos? Sí, la verdad que estamos sorprendidos, el grupo de iniciación, que son los 2015, 2016 y 2017, hemos tenido una respuesta increíble, no dejamos de agradecer, esto es más que nada el boca a boca, o sea que hay un buen comentario de la escuela y bueno, eso se da en la inscripción de los más chiquitos, hay más de 20, 25 de categoría de iniciación, cuando generalmente había 5 o 6, así que superamos las expectativas, habla también del trabajo bueno que están haciendo los profes y bueno, no dejo de agradecerle también a ellos que son los que llevan adelante la escuela. Exacto. Seba, bueno, y esto también siempre recalcamos lo mismo, ¿no? Que en un año tan particular, en un 2020 con poco deporte o con pocas actividades en general, me imagino les debe hacer recontra bien estar con sus pares. Sí, la verdad que sí, además, bueno, lo de los chicos es una cosa, la respuesta que tenemos de ellos, sabiendo que no hay competencia o que no hay partido, ellos vienen toda la semana a entrenar para jugar el sábado y eso no se está dando, pero aún así no dejan de venir, están todas las prácticas, como ven por categoría, hay 15, 20 alumnos y bueno, ellos están esperando como todos nosotros que en algún momento se pueda volver a competir. Exacto. Seba, por último, los horarios siempre son de tarde, ¿verdad? ¿Te acordás más o menos los horarios para los chicos, para las categorías un poquito más grandes también? Sí, sí, bueno, entrenamos de lunes a viernes, la categoría de iniciación, que es 2014, no, 2013, 2014, entrenan martes y viernes de 6 y media a 7 y media, la iniciación, que es 2015 y 6 y 7, entrenan de 5 y media a 6 y media, una hora antes, y después, bueno, las categorías más grandes, tenés 2009 y 2010, que entrenan 4 días de 6 a 7 con el miércoles libre, y tenemos 2011 y 10, que entrenan lunes, miércoles y viernes de 6 a 7. Te voy a dejar la imagen después para que puedan verlo todos y si hay alguna duda, que nos consulten. Exacto. ¿Todavía se pueden inscribir? Sí, sí, recién estamos arrancando, así que durante el año, por ahí se deciden a mitad de temporada, cuando nosotros estamos con las puertas abiertas y bueno, esperando también competir. Exacto. ¿Y el club espectacular? El club, la verdad que sorprendente, cada día mejor, y hubo una... Ayer cerró la temporada de verano, como han visto con muchísima gente que nos acompaña, así que también en lo que es infraestructura, se viene mejorando todo, así que bueno, contento. Creemos siempre que estamos en el mejor lugar. Exacto. Bueno, Seba, muchísimas gracias, te dejamos seguir con los chicos. No, bueno, muchas gracias a ustedes, dejame, como siempre, agradecer a la comisión del club, que siempre, bueno, me da la posibilidad de seguir siendo el coordinador, a la Secretaría de Deporte, que nos autoriza a entrenar, y bueno, a ustedes que siempre que nosotros estamos arrancando, nos vienen a dar una mano y a poder difundir lo que estamos haciendo. Gracias a ustedes.